Buenas tardes. Hola Sonia, ¿cómo estás? Damián, Iván, Curte. Buenas tardes. Ingeniero Baste, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Buenas tardes con todos. Gracias por participar en esta reunión virtual promovida por el equipo del sistema de control interno del PEOD para poder hoy compartir sobre el aplicativo de InfoObras, su utilización, la actualización de información, la responsabilidad que conlleva. Así que para ello hoy nos va a disertar la capacitación virtual el ingeniero Juan Lázaro, miembro del equipo del sistema de control interno del PEOD. Ingeniero Lázaro, compartimos la pantalla y lo escuchamos. Sí, por favor, señora. Claro. Buenas tardes con todos. Si puede conectar su cámara mejor, por favor. Allá. Correcto. Ya. Un poquito más abajo para verle la carita completa. La carita han dicho, no el gorro. Ya. A ver. Cuando se vea la pantalla. Estamos viendo su explorador. No. Ya. Correcto. Entonces, acá en este momento tenemos dos obras. ¿De acuerdo? Una que ya finalizó, pero en esta parte es la de reparación del canal de riesgo en el canal Time & TV. Esa es la que ya terminó. Esta es la última valorización. La valorización número cuatro. Esta es toda la información, como ustedes ven, que yo no escaneo. ¿De acuerdo? Escaneo. Y parte de ella la ingreso. Entonces, aparte de eso, tengo que hacer yo profundamente un cuadro de avance. Está acá. Este cuadro de avance lo llevo con la finalidad de ir viendo, ¿no es cierto? Lo que es el presupuesto, lo que es programado, lo que es la valorización, sus avances. Juan, se ve ahora. ¿Perdón? No se ve. No se ve nada. A ver, a ver. Vamos un cambio. ¿Ahí? Nada. Sale su función de compartir las pantallas y está en pausa. A ver, acá hay... ¿Ahí? ¿Ahí está? No. Nada. Se ve nada. Vamos directamente ya a Infobras. Este es el portal de Infobras. Inicialmente, acá en la parte derecha, dice Iniciar sesión. Bueno, yo ya le di ir. Dice Acceso al sistema. Acá, en la parte superior, hay un usuario, una contraseña y este código que pone. Entonces, le voy a ingresar. Ahí estoy ingresando al aplicativo. ¿Ahí? Le doy a aceptar. Acá, 50. Ingeniero Lázaro. Sí, dígame. Disculpe, ¿está entrando al sistema ya? Sí, 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 sí. No, yo al menos no logro visualizar. Yo visualizo un cuadro Excel. A ver, otra vez. Vamos a ver. Ya está bien. Vamos a ver. Los demás participantes, ¿podemos ver ese sistema? ¿Ahí? Ya, recién. Ahí ya se ve. Ah, ya creo que cada vez que uno cambia imagen aquí, hay que hacerle compartir. Ya. Entonces, acá tenemos registro, listado de obras. Ahí estoy ingresando a todas las obras que están registradas por las cuatro gerencias. Aquí se encuentra un código de infobras, que este código de infobras lo crea automáticamente el sistema cuando ingresa a unos datos. El nombre de la obra, su ubicación, sus coordenadas, etc. Este código de SNIP también lo crea. Todo esto de aquí lo crea el sistema. Entonces, si vemos acá, dice datos generales de obra. Voy a editar una. Este de aquí. Es así como se comienza con la primera. Como les decía, estos códigos de la obra lo pone el mismo sistema. El nombre, si se visita. La naturaleza de la obra. Si es tipo de ejecución por contrato. Este es un nivel uno de agricultura. Un nivel dos. Bueno. Entonces, acá, ¿qué es lo que dice? ¿La obra pertenece a un proyecto de inversión pública? Sí. Entonces, le damos el código y le pone el nombre. Vuelta, repite el nombre. Con todos esos datos, se ingresan la ubicación, sus coordenadas, su latitud, su longitud. Entonces, esta información se saca del expediente técnico. ¿De acuerdo? Acá tiene guardar, publicar y regresar. Ya. Ahora, no sé de quién es esta obra de acá. Quedé abierta. A ver. Porque no está publicado. A ver, ¿qué dice? La ubicación de la carpeta alfáltica. Prensa Tinajones. ¿De quién es esta obra? GPI. GPI. Correcto. ¿Santiago? Sí, sí. Estoy escuchando. Ya. Sí, te escucho. Tú me has silenciado. Yo fui. Mil disculpas. Ya. Ya. Entonces, acá está incompleto, Santiago. Sí lo sé. No te preocupes. Se supone que íbamos a hablar del time antiguo, no de mis obras. ¿Ah? ¿No era que íbamos a hablar del time antiguo? ¿Está en problemas? No, ahorita no vamos a ver. Ya, ya, ya. No, es que estoy haciendo un ejemplo para que vean cómo se piensa la información. Ah, ya, ya. Sí, sí. Ya. Bueno, estos son... Tenemos cuatro páginas. Acá en la segunda. En la segunda se encuentra el time antiguo. Acá está. Datos generales, completo. Ejecución de obra, incompleto. Vamos a editarlo. Ahí está. Todos estos datos ya los hagan el sistema, los hagan el sistema de los primeros, de los datos iniciales. Aquí hay que registrar el acta de inicio de obra o equivalente, si ya está registrado. Se coloca la fecha de inicio de obra, su plazo de ejecución, su fecha de entrega de terreno. Acá yo le hice una observación incluso a la contraloría. Porque si la fecha de inicio de obra es el 14 de enero de 2020, con 75 días de plazo, no cae el 29 de marzo, sino es el 28 de marzo. Ustedes pueden sacarlo. Esto le hice una observación a la contraloría que hasta ahora no me contesta. Bueno, entonces acá se registra el acta de inicio de obra o equivalente. En este ícono que dice agregar, se le da agregar, se registra y se guarda. Dato de la empresa, el contratista. Ya están registrados. ¿Qué es lo que pide? ¿El tipo de empresa? ¿Es única o consorcio? Si es única, en este caso es única. No, perdón, consorcio. El ruido de la empresa, el nombre o razón social, el número del contrato, el tipo de moneda, el monto del contrato, fecha de inicio del contrato. Vamos a ver acá. Ver detalle. ¿Ve? Acá está bien. Tipo de empresa, única. Este es un RUP. El consorcio es un José. El monto del contrato, la fecha de inicio del contrato. Pasamos a los datos del residente de obra. También ya están registrados. Acá. DNI. Por dentro. Al general DNI, automáticamente, le pongo acá el DNI y lo carga automáticamente con el RNI. Están conectados con el RNI. El CIP, qué profesión es, ingeniero, arquitecto, etc. Su especialidad. La fecha de inicio del contrato del residente. La fecha de fin del contrato del residente. Todo ese dato ya se encuentra en los que estamos acá. Si te gusta, lo vamos a poner en el ITAN. Ahí está. DNI. El número del DNI. El nombre. Si está pedido de materno. Materno. El CIP. La profesión. Su especialidad. La fecha de inicio del contrato. Y su fecha de fin del contrato. Los datos de la supervisión. También. Igual, de igual forma. ¿Qué tipo es? ¿Es inspector de obra o supervisor de obra? Acá está el ingeniero César Cuevas. Y acá está el ingeniero Wilson Alvarado. También está. Pasamos a lo más importante que es la línea de tiempo. Esta línea de tiempo no está actualizada. ¿Por qué razón? Por esta parte que es avance y obra. Yo quisiera agregar una quinta valorización. Se pone agregar avance. Agregar avance. Entonces. ¿Qué mes? Aquí en tanto los meses se señala por decir. Mayo vamos a decir. El año. 2020. Y acá tiene el avance físico de la obra acumulada. ¿Ya? A ver. Vamos a. Voy a compartir. Voy a compartir. A ver. El cuadro que les mostré. ¿De acuerdo? ¿Ven el cuadro o no? Ahorita estamos viendo la pantalla de infobras de la pantalla. Infobras. Ya. Sí, hay que volverlo a compartir. Vamos a volverlo a compartir. ¿Lo visualizan? ¿Lo visualizan? ¿Lo visualizan? No, yo no. Ahora sí. Sí, hay un ajuste. Ya. Ya. Entonces. Acá en esta parte. Como les digo, le entra. El monto. El costo directo. Se copia todo del presupuesto. Lo programado. Y acá sí la valorización. En esta parte. Es porcentaje. De acá. Ejecutado. Lo mensual. El acumulado. Y el porcentaje ejecutado. Pero lo que pide. Infobras es. El monto ejecutado acumulado. El monto. Perdón. El porcentaje acumulado. Y el monto. Programado. Acumulado. Los que están con verde. Son los datos que se han ingresado. Mes a mes. ¿De acuerdo? Entonces. Nos vamos a ir a ver otra vez. Así es como se va ingresando. Programado. Pero miren ustedes acá. Acumulado. Programado. Real. El monto. Valorizado. Acumulado. Y real. Tipo de moneda. Un solo. Luego. Dice. Adjuntar. El resumen. De la valorización. Con todos esos archivos. Que le he. Indicado. Y acá está. En la parte. En la parte. Adjuntar fotografías. El caso es que no se tiene que pasar de un megabyte. Y acá. No tiene que ser mayor. De dos megabytes. Sí. Entonces. Y ese es el trabajo que hay que estar mirando los archivos para que no se pasen. Y si se pasan hay que estar. Este. Tratando de emplear un aplicativo para poder disminuir el tamaño del archivo. Bueno. Entonces. Una vez que ya se tiene todo esto. Los avances. Ya. Se sigue acá una información complementaria. Es lo que decía el jefe de OSI. Información complementaria. Adelanto directo. Adelanto directo. Este adelanto directo. Si nosotros tuvieramos datos ahorita lo agregamos. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué tipo de adelanto? ¿Por materiales o directos? El número de documento que solicita. O sea, lo que el contratista presenta. La fecha de la solicitud. Número de documento que aprueba. La fecha de aprobación. Esto de aquí es lo importante. No es lo que dice la contadería. El número de documento que aprueba. La fecha de documento de aprobación. El porcentaje del adelanto aprobado. El monto del adelanto. Monto de adelanto de pago. Y la fecha de desembolso. Miren ustedes. Todo este trabajo. Hay que estar buscando. Entonces. Lo que sí sería bueno. Es coordinar. Con la área contable. Para que ellos. Una vez que pagan. Una vez que ya le han. Le han pagado al contratista. Que nos den esos datos. O que nos den una copia. De la transferencia electrónica. De esa manera. Nosotros no vamos a tener problemas. Para poder. Este. Registrar a tiempo. Y luego dice. Ajunte un documento. ¿No? Con extensión PDF. A todo. Este documento. Es el documento que dice acá. El que aprueba. Ajuntar documento. De autorización. O sea. El que aprueba. ¿De acuerdo? Por eso. No se puede. No se puede. Este. Poner cualquier documento. De igual manera. Ese es para materiales. Igualito. En este. En este. En este. Un ratito. Por favor. Hola ya. Estoy en una reunión. Llegamos dentro de un momento. ¿Ya? Ah, ya, ya. Ya, ya. Este. Juan. La persona está aquí. Entonces. Lo que sí hay que tener bastante. Este. Presente. Es con respecto al adelanto. Para materiales. No se a ver si alguien. Le puede decir lo contrario. Si estoy equivocado o no. Por algo. ¿Qué dice la norma? La norma dice que hay que elaborar un calendario. De adquisición de materiales. En concordancia con el calendario de avance de obra. ¿Por qué razón? Porque el contratista puede pedir el 100%. Si dice. Las bases dicen. Un 10% se le va a dar por adelanto para materiales. Entonces el contratista pide el 10%. Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay que otorgarle el adelanto. Conforme al calendario. Para materiales. Y adelanto para materiales. Entonces. Eso. No puede. No se le puede otorgar. Como le digo. El 100% del 10% del monte del contrato. Tiene que ir con parte. Y él tiene que solicitarlo con un mes. De anticipación. O sea. No puede. Decir. Yo necesito para este mes de septiembre. Necesito este monte de adelanto. No se le otorga. ¿Por qué? Porque hay. Hay como un sanimiento del OSE. De que no se le atienda. Tiene que ser con un mes de anticipación. Además. También. El inspector. Tiene que. Ingresa. Hay que tener también presente esto. Cuando ingresa una solicitud de un contratista. Ingresa siempre con la gerencia general. Eso. Hay que decirle al gerente. De que tan luego. Tan pronto. Dentre un documento de esa naturaleza. Le dé trámite. De manera urgente. ¿Por qué? Porque el inspector. Tiene. Días. Para poder atenderlo. Si se pasa. De la atención. ¿Qué es lo que puede hacer? Si es un. Si es un. Este. Contratista. Ya ves. Un plancher. Dice. Ah ya. No me has entendido. De adelanto para materiales. Pues te solicito. Ampliación de plazo. Y pago de mayores gastos. Alinidad. Y eso. Es lo que no se debe. Llegar a ese. A ese punto. Prácticamente. Eh. Ha llegado una solicitud. De adelanto. De la obra de tránsito. Y estamos opinando con el señor Láñez. Para que él. Atienda de inmediato. Atienda de inmediato. Eh. Yo. Lo he estado ayudando. Le he estado explicando. Y ojalá que. Le pueda sacar lo más pronto posible. Yo. Eh. En esa parte. No sé si alguien tiene. Interes de tu opinión. Bueno. Continuemos entonces. En la información complementaria. Está. El calendario. De obra. Entonces. Y esto. Lo han puesto. Como una pared. Como una muralla. Dice. Tipo de calendario. Hay. El programado. Que es el inicial. Ahora. Les explico. Cuando el contratista. Para la. Para la. Para. Perfeccionamiento del contrato. Entrega un calendario. Valorizado. Y avance de obra. Pero. Hay ciertas condiciones. Que establece la norma. Para. Para el inicio de obra. Para el inicio de obra. Es la entrega de terreno. Lo presenta. Lo presenta. Mes uno. Mes dos. Mes tres. Mes cuatro. Cuando. Una obra. Comienza. Por decir. El canal. El camino de cáncer. Ha comenzado. El once de agosto. Entonces. Todas. Las partidas. Se. Se ponen. Y como fecha inicial. El once de agosto. El once de agosto. Y se vuelve. Ese es ya. Ese calendario. Es el determinado. Con el actual. Y es el que va. A determinar. Para calcular. Los reajustes. Correspondientes. Y también llevar. El control. Del avance de obra. Conjunta. En concordancia. Con el. Persepm. Son tres. Son. Son. Instrumentos. Que nos va a permitir. Llevar. La obra. A un ritmo normal. Si el contratista. Ejecuta. Menos del ochenta por ciento. Dentro de un calendario acelerado. Pero hay que tener en cuenta. Que el calendario acelerado. No es un calendario. Desprogramado. O sea. Ese es el error. Siempre yo les he dicho a los contratistas. Pero eso sí. Señores. Lo que usted dejó de hacer. El primero. Segundo. Mes. Lo tiene que pasar. Al tercer mes. El resto de barras. El resto de monto. Del cuarto mes. Quedan intactas. No se puede mover. No le están dando ampliación de plazo. Se mueve. En una ampliación de plazo. Se mueve. Solamente. Las partidas. Que han generado. O que han dado lugar. A esa ampliación de plazo. Que el resto de partidas. Quedan. Iguales. Intactas. Entonces. Entonces. Es lo que también. Hay que tener bastante cuidado. Para no poder. Estar en. Luego. Tenemos. Ya ve. Acá está. Reprogramado. Y acelerado. El reprogramado. Es cuando hay una ampliación de plazo. Pero sola. Y exclusivamente. Las partidas. Que han generado. Una ampliación de plazo. Pasamos a este número de documentos. Que aprueba. Este es el documento. Que aprueba. Hasta lo que yo sé. Cuando llega. Cuando llega una solicitud. Un calendario. Llega. Un documento. Un documento. Del contratista. Normalmente llega. Y tiene que llegar directamente. Al gerente general. El gerente general. Lo deriva. A la gerencia correspondiente. El gerente de línea. Lo deriva. El inspector o supervisor. El supervisor o inspector. Lo revisa. Da su conformidad. Lo deriva otra vez. Al gerente de línea. El gerente de línea. Dice. Ahora está conforme. Lo hago mío. Estoy bien. Correcto. Ya lo revisé. Lo deriva. A la gerencia general. El gerente general. Con un documento. Le dice. ¿Sabe que ha sido un contratista? Este es el calendario. O este es el adelanto directo. O este es el adelanto para materiales. Que se le está aprobando. ¿Por qué? Porque si ustedes ven. Si ustedes ven. Un contrato. Es la celebración. Entre el contratista. Entre el contratista. Y el gerente general. Ahí no aparece. El inspector. No aparece. El gerente de línea. Es como en una obra. En una obra. Los dos protagonistas son. El residente. Y el inspector. Perdón. Sí, pero sí. El inspector o supervisor. Ahí no interviene. Ni el gerente de seguridad. Ni el gerente de línea. Pueden. Dos sugerencias. Sí. Pero quien firma. O quien hace anotaciones. De todas las ocurrencias. Son dos personas. Nada menos. O sea. Por decir. A mí me dice. El ingeniero. Son. Antes de la obra. Y lo que vea. Se estudia en cuaderno. No. No estoy autorizado. Porque las dos mil personas. Que están autorizadas. Para el que viven en cuaderno de obra. Es el residente. Y. El inspector. O supervisor de obra. Entonces. Por eso. Es que yo. Siempre digo. El que aprueba. Todo. Adelante de ID. Adelante para materiales. Y el calendario. Es el gerente general. La fecha de aprobación. Naturalmente. Se saca del documento. Y acá dice. Adjuntarlo. Adjuntar el documento. ¿No es cierto? Que autoriza. Y también. Hay que ver. El. El tamaño de él. Esta información. Como digo. Esta información. Es la que. Ha puesto. De que no se puede registrar. No se puede publicar. Y de acá. Hay dos botones. Publicar. Y regresar. Le doy publicar. Y. ¿Qué es lo que me dice? No tiene. Registro. Registre el calendario. Programado. De obra. Antes de. Realizar la publicación. Esa es la limitante. Que existe en este momento. En esta obra. Ahora. Nuevo de. De aquí. ¿No es cierto? Ya tenemos la otra parte. ¿Qué es lo que me dice? Acá está. Datos de. De cierre. Ya. Ya hemos visto. La parte. Datos generales. Datos de ejecución de obra. Óralo. Datos de cierre de obra. ¿Qué contiene este dato de cierre de obra? ¿Es cierto? No me permite editar. ¿Por qué? Porque primero tiene que estar. Actualizado. Los datos de ejecución de obra. Ojo. Eso es. Lo que. Tenemos. Lo del timing. Lo del camino de. De cálcito. Mire. No está publicado tampoco. ¿Por qué? Porque no tengo el calendario. Yo ya le dije a. Al ingeniero. Lainez. De que tome. Interés. Dijo. Pero ya lo. Ya yo. Ya lo. Ya le di la conformidad. Muy bien. Pero dale. Seguir. Tiene. Tiene este documento. Señor Julio. ¿Quién es Julio Torre? Ya. El carro se limpia. El centro de la forza. Pero ya me llamo a usted. Por favor. Ya. Gracias. ¿Quién es Julio? ¿Quién es Julio? ¿Está licenciado? ¿Julio? ¿Quién es Sonia? ¿Quién es Sonia? Está conectado, pero. ¿Está dormido? No se lo escucha. Seguro salió de su oficina. Ya. Entonces, esto. Como les digo. Esto es la aplicación de. Del informe. Bueno, que sí sería bueno. Como les digo. Como les decía. ¿Quién es todo esto? Para poder. La atención. ¿Quién es la charla? A ver. Si hiciera alguna pregunta. Ingeniero, para ustedes acceder a Infobras, tienen que contar con un código, ¿no? Claro. Con un código. El público que no va a ingresar, a actualizar información, sino a, puede conocer ahí los detalles. Por ejemplo, en el caso de las fotos, de los avances. Entonces, ¿lo puedo ver como público? Como ciudadano, sí. ¿Y cómo? Hay que pedirle un código a, a este. A ver. Vamos a ver. Hay que pedirle un código, ¿no es cierto? A, a Contraloría. O, en todo caso. Acá le ponemos todo el nota. Vamos a ver. Vale. Un ratito. Aceptar. Ve acá, dice. Búsqueda de obras públicas. Ya. Aquí, ¿no es cierto? Vimos. Toda esta información que se puede llenar. Ingresa el código. Y en última vez, búsqueda de obras públicas. Por ejemplo. Este es mi antiguo. Vamos a ver. Antiguo. Departamento. Departamento. Donde hay que. El código. ¿Sí? Tenemos. F. Cuatro. Siete. L. Buscar. Lo que también hay es esta búsqueda avanzada. La entidad pública encarnada de la ejecución de la obra era responsable de requisito y actualización de la información. No puede ingresar. Por la falta de información. A ver. Vamos a ver. Acá está tratando de publicar. Está tratando. Pero acá dan datos. Datos. Generales. Pero sí los avances. Ojalá que. No. No. Acá hay más datos, ¿no? Y aquí, aquí sí, con el código de script, se puede sacar la, se puede sacar la, la T1 aquí, ¿no? El evento, ¿no? De construcción con cambio, de recreación económica, ya. Detalle del evento, pero lo que más uno se da, escrito, la entidad, o sea, el nombre de la obra. Ahora vamos a acercar a la ingresa, la última vez. Ambañeque, proyecto, provincia de Fermente, distrito, manueles en el mundo, ahí está. Entidad, aliento, expresión de los cinefones. El nombre de la obra. Para acción. En el fondo de siempre, necesidad. La entidad pública encargada de la ejecución de la obra es la responsable del registro y de procesión de información que usted podrá visualizar en el informe. Esta información se encuentra en constante procesión en los fondos. O sea, ¿cuál es el problema de que no está publicada? O sea, no la podemos visualizar. Ese es el problema que se tiene. Pero por eso es que, o si están diciendo, publique, no, publique, no. ¿Por qué? Porque con esto se visualiza. ¿Tú, Santiago, tienes alguna obra? Santiago. La de Guabal. La de Pitalut. A ver, ¿está actualizado? ¿Perdón? A ver, el departamento de Lambayeque, ¿no? ¿Dónde está? ¿Provincia? ¿Provincia? No, no, no sería, es en Pocará. Guabal ya no es Pocará, ya no es Lambayeque. Cajamarca. Ya es Cajamarca. Cajamarca. Ya, Cajamarca. Ya. Provincia, Pucará. Pucará es distrito, creo. Pucará es distrito. Distrito es Pucará. Sí, sí. San Ignacio. ¿Qué sería San Ignacio? San Ignacio. No, no, no. Jaén. Jaén, ¿no? Jaén. Jaén, Cajamarca. Arriba. Distrito. ¿Con agua? Pucará. Pucará. Pucará, Pucará. No, no. Pucará, tampoco ahí. O sea, el distrito de San Felipe, Inge. San Felipe, ¿no? Sí. Guabal es San Felipe. Ahí hay dos líneas. ¿La provincia? No, no. Abajo, abajo de Pucará. Ahí está. Ya. Hombre, la obra. Escucha. Ahí, Israel, dile el nombre de la obra que te lo sale en memoria. Algo de la obra. ¿Cuál de las dos? ¿Qué tal? La proyecto. Ah, ya. Proyecto, este... Ah, que se me olvidó, veo. Ese es, este... Mejoramiento de las obras de la Quebrada Chusal. A ver, vamos por qué viene Quebrada Chusal. Quebrada Chusal, a ver, pongo. ¿Cómo? Está desactualizada. ¿Está desactualizada, Santiago? ¿Está desactualizada, Santiago? La O3, la piel de talud, la que sea. Sí, falta actualizar. ¿Información? Sí. Claro, te vamos a buscar acá. Vamos a ver acá. De esa manera, ellos sí se pueden buscar y les da directamente la información que ellos quieren. Gracias. Mejoramiento en la zona de protección del pie de talud. ¿No es cierto? Aquí yo, aquí podemos ver, incompleto. Completo, incompleto. Vamos a ver. Vamos a copiar. Un momento. 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 ¿Qué significa que está en rojo? ¿Qué ya no figura? ¿Qué no figura? ¿Qué información está? ¿Qué? 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 Miren, acá por ejemplo, miren, yo por ejemplo le quito, ¿no? Presiono aquí en el complejo, ¿ya? Y dice, ah, falta el periodo de último avance publicado, no registrado. El avance físico acumulado publicado, entonces está. Es de la forma, o sea, hace un rostro, ¿qué es lo que falta cuando se le da un clic encima de la palabra incompleta? ¿Dónde está? Por ejemplo, ahí se pueden ver fotos de la obra. ¿Ah, perdón? Ahí donde acaba de entrar se pueden ver fotos de la obra. Claro. Miren, entonces voy a entrar en la obra del time antiguo, ¿ya? Estoy en la página de ahora. En la página de ahora. Y al time antiguo. Me está irritado. Yo ingreso. Acá en la primera valorización. Acá en la primera número. ¿Qué digo, no? ¿Qué digo? ¿Qué digo, no? ¿Qué digo, no? ¿Qué digo, no? ¿Qué digo, no? Son hojas de Word, ¿no? La foto 2. Bueno, pues, están pegadas en el informe. El informe, yo las escaneo, ya, de todas las fotos las escaneo en un solo archivo, y de ahí voy separando foto 1, o sea, le digo foto 1, ¿por qué? Porque es la página 1, pero tiene dos fotos, foto 2, foto 3, y luego las convierto a JPG. Un ratito, que voy a poner el cargador, si no se apaga. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? Ahí está la primera valorización. Le tengo que ir a la segunda valorización. Aquí está la información de la valorización. Y acá tengo la foto. Necesitan de las cuatro valorizaciones. Necesitan de las cuatro valorizaciones. Necesitan de las cuatro valorizaciones. ¿Qué es la señora? ¿Ingeniero? ¿Ya dijo que quería ver la página uno? La página uno y la página dos para tomarle un print de pantalla. Ya, esta es la página uno. Ya, ¿y la página dos? Ya, ya. La página dos. Gracias, ingeniero. Ya está. Ahora, toda esta información que nosotros vemos, la podemos exportar en Excel. Esa información, ¿cierto? La podemos exportar en Excel. Ahí voy a compartir, voy a compartir otro archivo. Para que veamos que... ¿Lo visualizan? ¿Visualizan este archivo? ¿Se ve la pantalla? ¿Lo visualizan? Sí, listado de obras. Sí, listado de obras, sí. Ya. Esta es lo que yo le mencioné, que dice ahí, exportar en Excel. Aquí están todas las obras. Todas, todas. Un estado, todo. Lo que le he agregado es estas dos columnas. ¿A qué gerencia pertenece? ¿A qué gerencia pertenece? CPI, CPI, OPEMO, 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 OPEMO. CPI, CPI, OPEMO, CPI, OPEMO, CPI. Esta, claro, esa de ahí no estamos. Pero yo le he agregado. Incluso estas columnas de acá también he agregado. Toda esta información se consigue como un libro cuando uno puede exportar en formato Excel. Hola, Pastorcito, dime. La información que ha presentado un granado de La Buena Pro de la Supervisión de Guayabando. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿O algo que sin saber? ¿Me da un solo? Yo, Lázaro, le escribía por chat. Si es posible que nos envíe ese archivo de Excel con el listado de las obras del P.O.T. por el chat. Claro, por supuesto. Claro. Sí, no hay problema. Yo les doy toda la información que ustedes necesiten. Esa información le ha alcanzado al gerente. Esa información le ha alcanzado al gerente para que él tenga control interno, ¿no? O sea, no control institucional, sino control interno. Control interno dice que hay que estar informándole al gerente sobre el estado situacional de Infobras. Y con respecto también a los funcionarios que tienen denuncias, eso, eso, ¿no? Entonces, se le está informando. Porque en cualquier momento van a decir, ¿dónde está la información? ¿Dónde está usted que ha informado? Ah, aquí está, se le está informando. Sí, sí, no hay ningún problema. Yo le alcanzo toda la información que usted necesita. Gracias, ingeniero. Si hubiese alguna pregunta. Juan. ¿Juan? ¿Lázaro? Ingeniero Lázaro, el ingeniero Saavedra le está haciendo una pregunta. No, no, no lo he escuchado. No lo he llegado a... Ya, este, quería saber si uno tiene algunas consultas en relación a Infobras, o de repente algunos cursos virtuales que ya hayan sido dados y que podamos consultar, podemos acceder a qué enlace o a qué página. Ah, bueno. Bueno, anteriormente las capacitaciones se llevaban a cabo en Lima, en algún día. De lo que yo les he explicado quizás es más, más extenso, porque ellos se iban a la parte inicial nada más, porque no tenían en ese entonces, no tenían valorización, solamente lo explicaban de una manera muy teórica. Entonces, por eso es que no era mucho la que teníamos que estar preguntando, preguntándoles. Ahora, viene una segunda valorización de la obra de Cánsito. Entonces, ahí podemos reunirnos una vez que se tenga la información, una vez que yo la tenga la información, hago todo el proceso, el saneo, lo separo, todo, todo, todo. Entonces, ahí, con todos los ingenieros que desean aprender de Infobras un poquito más, ya el detalle, qué es lo que vamos aprendiendo, cómo es esto, qué es lo que se debe procesar. Entonces, con todo gusto, yo estoy lleno a poderles explicar paso por paso toda la información, toda, toda la información que ustedes requieran, cómo se puede hacer. Y también, de esa manera, ustedes me pueden ayudar de repente, por ejemplo, hay que, algún comentario que hay que agregar, le agregamos. O sea, la situación es mejorar la información y hacerla la más clara posible. Si hay alguna, hay algo que, que para ustedes, dicen, mira, sabes que esto no es así, correcto, está bien, lo analizamos, lo vemos. Y, bueno, mejorar la cosa, para mí no hay ningún problema. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí, 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 está muy bien. Está muy bien. Ahora, otra situación, otra preguntita. O sea, generalmente en el área siempre hay un responsable de entrar a Infobras, ¿no? En nuestro caso es Eugenio Salazar. Entonces, ¿de qué manera los jefes a los cuales le llegan documentos a veces le reclaman que estás atrasado en esto, que falta esto, que falta lo otro? Podemos nosotros monitorear, este, podríamos nosotros tener también una clave de acceso como para entrar regularmente y estar monitoreando lo que hace nuestro personal o lo que está faltando, etcétera, antes de que venga cualquier documento, ¿no? Porque el tema está en que nosotros debemos hacer un monitoreo. ¿Es posible esto? Bueno, Juancito, el caso es que en la primera resolución que nos destinaron que está Eugenio Salazar, Santiago Orozco y el que habla, los tres. Ya, ya. Opema no estaba porque todavía no estaba enterado al pleito. Entonces, veo alguna segunda resolución, ¿no es cierto? Ya cuando, cuando, este, hacen, ya agregan a Luzerito y a Cuba, por Opema. Pero esa, esa ya no tuvo mucho efecto porque sale una tercera resolución donde hacen una reestructuración. Entonces, en esa, en esa última resolución, está, este, por, por, este, por GPI, está Santiago Orozco. ¿Y quién, Santiago, y quién más está junto contigo? Santiago. Bueno. Por GDT está, este, habla, y en Cielo Cubas. Disculpa, este, Juan, ¿me estabas hablando? Hola, Santiago. Ya, ¿me estabas hablando? ¿Quién es el? Sí, sí. A ver, en, para registro de Infobras, ¿quién está? ¿Tú y quién más? Bueno, estamos tú también, por GDT, está ahora Ítalo Ayala. Por Opema. Y en GDO está Eugenio Salazar. No, pero, este, ahí, junto contigo, ¿quién está? Porque somos dos, por, por cada gerencia. Ah, sí. No recuerdo. Ah, ya, Lucio, Lucio Carrión. Lucio Carrión es el suplente. Ah, Lucio Carrión, ya. Claro. Allá en, en, en Opema está Ítalo y está, este, en, en, este serenio ahorita. Era Cubas, creo, ¿no? Estaba Cubas y después lo pusieron a Ítalo. Claro, lo han, lo han cambiado, lo han cambiado a Cuba. En serio está Eugenio Salazar. Ah, ya, y Maridiana. No sé quién es el otro. ¿Sánchez Sánchez? Juan, creo que es Sánchez, ¿no? ¿Miguel Sánchez? No, 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 está Eugenio Salazar y Maridiana. Sí, este, Juancito. Pero Maridiana ya está en el OE. Este, por disposición de. Maridiana ya está en el OE. Sí, por disposición del gerente, Maridiana. De GDO. Y a pesar de que hubo cuatro insistencias mías, son cuatro documentos, se confirmó esto y ya Maridiana no está en GDO. Bueno, entonces, Juancito, entonces sabes que hace un documento solicitando que tú seas el que estés a cargo de Eugenio Salazar. Entonces, me llega la resolución, porque eso sí tiene que ser con resolución. Me llega la resolución, le doy de baja a Maridiana y te doy de alta a ti. Bien, mira, este, Juancito, la pregunta fue en otro sentido. Mira, este, tú sabes que hay una responsabilidad para aquellos que están considerados en la resolución, que tienen que estar constantemente incluyendo datos. Yo me refiero a la labor de monitoreo que tiene que efectuar el gerente general sobre sus trabajadores. En este caso específico, Infobres. O sea que a nosotros no se nos puede dar ningún código, si es que no estamos registrados en una resolución para efectuar el ingreso de los datos. Esa es la pregunta más puntual. Claro, nosotros estamos como registradores de información, pero yo creo que... ¿No se contempla el caso de los que hacen el monitoreo? De los gerentes, nada, no sé cómo se conceptúa ese caso. Me comprometo, me comprometo en que mañana mismo, mañana mismo le estoy llamando a Pancadaría, ya, para hacerles esa pregunta, y para que, a ver si los cuatro gerentes... Bueno, ya Roy Aránamo no, porque Roy Aránamo tiene contraseña y usuario, usuario y contraseña. Para él no hay ningún problema. Pero para, por ejemplo, para ti, para Arturo... O sea, la consulta que pienso debería hacerse de la Contraloría es que si es posible que se le dé una contraseña a los gerentes de línea de tal manera que puedan ingresar para monitorear el trabajo, perdón, el ingreso de los datos por parte de los responsables en una resolución determinada, ¿no? Claro, sí. Ya, yo mañana me encargo de eso, Juancito. No hay ningún problema. Otra cosita interesante que tú dijiste ahora en relación a las responsabilidades, yo creo que tenemos que tener en cuenta que antes de las responsabilidades vienen las competencias, ¿no? Y en el tema de obras, de valorizaciones y todo, los que estamos debajo del gerente general tenemos la competencia de dar conformidad a ciertos informes, valorizaciones, etcétera, etcétera. Pero el único que autoriza, ojo, y eso debemos grabarnos, el único que autoriza, el único que dice, apruebo esto, es el gerente general. Porque si nosotros hacemos algo similar, estamos cayendo en usurpación de funciones. Nos pueden hasta denunciar por eso, por usurpación de funciones. Eso no significa que nosotros estemos desligando nuestra responsabilidad o el apoyo correspondiente, ¿no? Porque lo que interesa es que la institución salga adelante, ¿no? Pero sí es importante diferenciar eso, ¿no? Porque a veces confundimos, ¿no? Incluso a veces confundimos que cuando uno presta un apoyo funcional porque realmente quiere que la institución salga adelante, después eso se torna oficial, y al final esto lo trasladan como competencia cuando no es así. Entonces yo creo que eso tenemos que diferenciar bien. El único responsable de aprobar, autorizar, valorización, obras, etcétera, etcétera, es el gerente general. Y el que da conformidad es el gerente del INNA, ¿no? Con un informe técnico o un informe legal de los especialistas de su vida, dependiendo de la naturaleza, la complejidad. Pero siempre se queda en el campo de la conformidad. Porque a veces incluso he visto de aprobidos, usted aprobó esto, aprobé. Un momentito, nosotros no aprobamos, nosotros damos conformidad y eso tiene que quedar claramente establecido, ¿no? Buenas tardes. Yo quisiera ahondar justamente lo que nos quiere el ingeniero Juan Saavedra, si me lo permiten. Creo que yo quiero traer a colación acá un caso ejemplo, el cual estamos ahorita de manera deficiente en este aplicativo, puesto de que en mi poca aprendizaje de este sistema he podido también hacer una ruta e identificar. Si bien es cierto, las competencias dentro de la aprobación de un expediente de administración directa o una contratación por este contrato, bajo la redundancia, es exclusivamente del titular de la entidad. Eso creo que lo entendemos todos. Pero dentro del procedimiento de estas actividades, de estas obras, hay unidades orgánicas que son las responsables, ¿no? Puntualmente, sin desmerecer el trabajo del equipo de GDT, yo quiero traer a colación un caso real, el cual ahorita, si al día de mañana nosotros como institución procedemos con un documento, podemos estar inmersos en una orientación de oficio. Porque la información no se ha recabado en su totalidad. Tenemos un registro tal como área usuaria GDT, el canal Taimi Antiguo, en donde está faltando esas conformidades que lo debería, como usted refiere, ingeniero Juan Saavedra, el área usuaria haberlas emitido. Para que de esa manera se proceda al registro en este aplicativo. Entonces, por un tema de desconocimiento o de repente de la descoordinación, más que todo, no hemos podido tener este actualizado. Es cuestión, como lo ha explicado el ingeniero Lázaro, de fases en donde todo procedimiento tiene que estar acreditado para que se pueda hacer el registro correspondiente y la publicación correspondiente. En este caso que nos atañe, vemos de que no hemos logrado hacer esa fase. Entonces, el área usuaria conoce todo este expediente, conoce todas las actividades que se vienen haciendo. Sin embargo, cuando se presenta una información al OSI, quizás, ingeniero, usted su preocupación por querer estar inmerso en toda esta cadena, ingeniero Juan, pide que se le aperture un usuario para el seguimiento, ¿no? Pero ya el servidor que es designado bajo esta responsabilidad es el llamado a que tenga que estar reportando, ¿no? Todos estos avances, como lo cual lo venimos haciendo. Sino que en esta oportunidad, en este caso particular, el ingeniero César Cubas no ha generado esas conformidades y, por ende, no se puede hacer la publicación. Es allí donde el ingeniero Lázaro Panta tiene ese desfase y no podemos. Entonces, creo que lo que se está tratando con esta reunión es poder conocer cuál es la finalidad de este procedimiento, de este sistema, de este aplicativo, para que las unidades orgánicas que tienen a cargo actividades directas podamos proceder con ese accionar, ¿no? Entonces, lo que yo pediría en esta reunión, antes también, agradecer al ingeniero Lázaro y a los presentes, preguntar al ingeniero Arturo Solórzano si se ha podido hacer el seguimiento, si se ha podido verificar esta documentación, en la cual en la mañana nos decían que estaba en asesoría legal para poder también tener una tranquilidad porque el día de mañana que es el compromiso, el día del compromiso que se ha hecho extensivo previamente a la presentación de la actualización de la información de Infobras, tenemos que estar presentando. Quisiera que, de repente, el ingeniero Arturo o el ingeniero Lázaro, de repente, que ha estado también tocando estos temas de la GDT nos pueda informar. Finalmente, el ingeniero Lázaro en varios documentos ha informado esta situación que tenemos y nadie de repente hemos tomado la importancia para prevenir estas acciones que pudieran denotar en una orientación de oficio sabiendo el procedimiento que se debió seguir. Bueno, este, porque sí hay que, hay que, quizás, se debe coordinar entre las áreas, ¿no es cierto? Se debe existir este tipo de coordinación sea presencial, sea por tú, con la señalidad de que las cosas se hagan bien. Voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, la, ha llegado una carta fianza, ¿no? A mi poder me ha enviado el ingeniero Arturo Solorza, ¿no? El señor le respondió que nosotros no estamos, no estamos, no somos los llamados a hacer la revisión, a hacer, este, ver si esta carta fianza es correcta, si es original, si el banco la ha emitido. Entonces, el caso es que si nosotros, si nosotros, en el caso yo hubiese dicho, ¿no? Miren, sí, este, es conforme, es conforme la carta fianza. Entonces, ya para un, para un, este, un examen que hace la contraloría o OSI, ¿ya? Por A o B, sucede algo con la carta fianza que inmediato me jalan a mí al grupo. ¿Por qué usted dijo que es conforme? Porque y me, y me cargan el peso. Entonces, eso es lo que no debe existir. ¿Por qué el área, o sea, abastitimiento puede enviar para que el inspector, que es el que también ve la parte financiera, el inspector vaya viendo cómo va y avisando también, comunicar la carta fianza por adelante materiales que va a presentar el inspector de nuevo, ya no es por este monto total, sino es por el saldo, que si todas esas cosas está a cargo el inspector. Pero, pero si también lo hace, de verdad que hasta el gerente de 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 lo ponen, lo ponen en el grupo, o sea, lo observan. Por eso, lo vuelvo a repetir, hay cosas, hay procedimientos que nosotros no podemos entrar, por más que tengamos la mejor intención, salvo que como la señora Sonia dijo ese día, que podemos apoyar, sí, como un equipo de veeduría, nada más como para opinar, ¿no? Mira, ¿sabes qué? ¿Cómo es así? Oye, hay que ver esto, ¿no? Pero si no, de saltar adelante también el revisto, porque ayer como así de una manera el revisto, no sé quién dijo que había una parte afianza falsa. Entonces, lo que también hay que ver si ya se le hizo conocer al 11 para que tome las acciones en el 11, porque el 11 aparte de sancionarlos, les aplica penalidad. Entonces, eso también hay que ver, más que todo por el bien de la institución, ¿no? Y acá, bueno, al menos yo lo que he buscado acá es que las cosas salgan bien. Y bueno, parece mentira, pero a veces no se llega a pensar a computar por esas cosas, ¿no? Como usted escuchó de que el ingeniero Solorzo nos lo llamó al ingeniero Cuba, y el ingeniero Cuba se presentó porque estaba en la asesoría política que ya estaba lista para resolución. Entonces, eso hace, pues, ver que si no ha hecho esto, hay un falso aviso que va a partir de ese señor perdón, en alusión a lo que ha comentado usted, ingeniero Lázaro, sobre este tema impuntual de la carta fianza que sería falsa de la obra del 3400, que nos faltaría para evitar que eso suceda, implementar o generar una directiva donde se establezcan, por ejemplo, las competencias, o sea, quién es el área que filtra esa información a nivel técnico, es la gerencia de línea, es la oficina de contrataciones, abastecimiento, más allá de, no por un afán de determinar responsabilidades, sino para definir las acciones que nos van a permitir evitar cometer un error similar, ¿no? Nuevamente. Benito, el caso, mírese, el caso, yo he consultado al banco, al, al, al continental, tal, pero me ha, me ha contestado, me ha, hay una, o sea, no es persona, es una contestadora, yo tengo el audio grabado, yo lo grabé, por precaución, porque dije, es el, el de mi contesta, centro, pero, pensándolo bien, digo, si yo, digo que es correcto que la, que la carta fianza, eh, que, que ha enviado el contratista, cumple con todas las condiciones, está, registrada en la superintendencia de bancos seguros, eh, el banco me ha contestado, me ha contestado, este, que sí que es correcto. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, eh, Fogati, Fogati tiene tres, tres, este, maneras de consultar, por correo electrónico, o directamente en línea, y le emite un informe, un reporte, y también por teléfono. Entonces, para asegurarse, uno tiene que, eh, enviar un correo electrónico, ¿no? Entonces, responde, porque, a los de 1400, han respondido, que sí, que esa carta fianza, es, este, está, a nombre del proyecto especial, de los medicina jóvenes, está con tal monto, está con todo esto. Pero, vamos, vamos a esto. Que, que, el contratista, ha procedido de mala manera, porque, él es el que está presentando. ¿De qué banco, lo dice personalmente al banco? ¿De acuerdo? Y denunciarlo. Aplicar el anuncio. O sea, ya has conversado con el doctor Tizano, y aplicarle la anuncia correspondiente, porque eso es una, es algo que, es, es algo penal, ya. Para mí, es penal, porque, imagínense, con una obra, él lo está haciendo, está engañando el proyecto, y está perjudicando a personas que, es un delito, es un delito. La contestadora, la contestadora, ya ha dicho, ¿no? Sí, es correcto, este monte, y todos esos coches. Yo le voy a enviar el audio, de lo que yo he sacado ayer, ¿ya? De lo que yo he, y yo he hecho la consulta directamente, en la carta fianza, de decir cumplimiento, por su presentación, pero como le digo, si yo doy la conformidad, y algún problema existe, me jalan al grupo, y donde, meterse con la contraria, es lo peor. Por eso es que, yo he estado insistiendo, insistiendo con infobras, porque ahora, bueno, ya le han cortado las alas a la contraria de sanción, porque, hay, hay un comunicado, donde, el que no registraba, la información, que le aplicaba, una penalidad, al, al, al servidor, que no registraba, el que no actualizaba. Pero ahora, como, ya no tienen ese, esa, esa sanción, ya no, pero sí, pues, pueden, pueden hacer otras acciones, ¿ya? Una pregunta, ante este delito, este, ¿qué pasa con la obra? ¿Vuelve a fojacero? ¿Se vuelve a licitar? No, no, no creo. Bueno, en mi opinión, que continúe la obra, el contratista tiene que presentar una carta, lo más antes posible, del banco, del, del, del banco, verdadero, ¿no? de, si es del banco de crédito, el fundamental, cualquier, de cualquier entidad financiera, pero que sea original. Ahora, como le digo, ahí está perjudicando, pues, al servidor, o servidora, que ha hecho una consulta, y ha dicho, sí, está conforme, a ver, díganme esto, ¿qué culpa tiene ese servidor? ¿Qué culpa tiene? Él o ella, por cumplir, sí, está correcto, y ellos, me supongo que es el OE, porque el OE es el que tiene que verificar, logística, a ver, ¿qué necesidad tiene que el servidor, que esté inmerso en esas, en esas cosas? ¿Sí? Eso, quizás, usted, hablar con el, con el continental, es decir, ¿sabes qué? Pon un correo electrónico, en tu, en el pie de tu página, ponle un, un correo electrónico, para hacerle la consulta, o ir personalmente al banco, este, este, esta carta ciencia, ¿eh? ¿usted? ¿no? O sea, ver el mecanismo, para poder, verificar, la, la autenticidad, en el caso del banco, Scotiabank, si lo tiene, ese, ese procedimiento. Claro, pero el continental no tiene, solamente, es con un, con un número fijo, y el que contesta, es una, una, una grabadora. Yo tengo la, yo tengo la graduación, yo tengo la graduación, de lo que yo consultaba ayer, es conforme, y además, también, señora Sonia, hay una directiva, del gobierno regional, y que lo que yo sé, es que si, ya existe una directiva, ¿no es cierto? por las tartas fianzas, quien tiene que, quien tiene que, eh, verificar, quien tiene que llevar el seguimiento, está ahí estipulada, en esa directiva, del gobierno regional. Yo le voy a hacer llegar. O sea, ya, ya, ya está, es del 2005, ya está, este, ya se tiene una directiva, ya. Hola. Hola. Ok, ingeniero, gracias. Si hubiera alguna otra pregunta, por favor, formularla. Yo quisiera que el ingeniero Arturo, o el mismo ingeniero Lázaro Panta, nos pueda responder, la inquietud que tengo, respecto, al tema, de la conformidad, que faltaba, para poder hacer la publicación, en este, en este sistema, en este aplicativo, sobre la actividad, o la obra, eh, canal Taime Antiguo. Ya. Bueno. Ojo. Ojo que son mis cejas. El caso, de que el contratista, como digo, como dije anteriormente, el contratista, presenta, a la entidad, de frente a la gerencia general. La gerencia general, ya, en estos casos, debería dar el plan, entre lo más pronto posible, y lo deriva, a la gerencia de líneas, en este caso, de la gerencia de desarrollo de Tinajones. La gerencia de desarrollo de Tinajones, lo deriva, al inspector o supervisor, en este caso, del ingeniero Cubas. El ingeniero Cubas debió hacer un informe de conformidad. Si hubiese existido algunas, algunas, este, observaciones, se le hacía conocer al contratista, se conciliaba, y luego ya se tenía un calendario conciliado. Ese calendario conciliado, ya el ingeniero Cubas hubiese hecho ese informe de conformidad, lo pasaba el ingeniero Tolórzano, el ingeniero Tolórzano lo revisaba, está conforme, lo hago mío, y lo deriva a la credencia general. La credencia general emite una carta diciéndole al contratista el calendario que se está dando la aceptación del calendario, la conformidad del calendario, por lo tanto, lo apruebo este calendario. Con un documento, no necesariamente una resolución o un oficio puede ser. Entonces, ese es el documento que tiene Infobras, para que se pueda publicar la información que está registrada en el aplicativo. por eso, entonces, el día de mañana no se va a poder hacer algún registro. No, el registro ya está. No, 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 la publicación. No, se puede, mientras que no esté el documento del gerente general dirigido al contratista, no se va a poder hacer. No, pero no era con la conformidad de la GDT a través del especialista. Eso es lo que se ha podido hacer la ruta y con ese documento es lo que estaríamos dando la publicación. No, ahí, ahí, como dijo el ingeniero Juan González, el único que aprueba es el gerente general. Lo demás servido a... pero aquí no es un tema de aprobación, ingeniero Lázaro, aquí no es un tema de aprobación, aquí es un tema de que existe la conformidad de lo que nos está pidiendo este aplicativo, ¿no?, que estamos hablando de un cronograma, estamos hablando de los, de los otros componentes que tiene en esa, en esa, este, en ese acápice de este registro. Pero no dice conformidad, sino dice documento que aprueba, que aprueba. Vamos a seguir en lo mismo, entonces, mañana no cumplimos entonces. Ojo, ojo, que no es conformidad, es el que aprueba. Ahí está el mismo aplicativo. Pero eso lo debería generar el área competente, el área usuaria, ¿no?, para que el gerente también ya corra traslado, como usted está diciendo. Pero si no tenemos de repente todo ese ese previo, ¿qué podemos hacer que firme el gerente, ¿no? Pero claro, lógico, pero por eso, digo, no, el ingeniero Puga se ha comprometido en integrar su credo y hacer el seguimiento a la oficina de la sectoría política. ingeniero Arturo, Disculpe la persistencia, ¿alguna novedad? Me está tomando su cafecito. Ingeniero Orozco, su luz, ahí mejor. Una, dos y va. Muy bien, muchísimas gracias. Ya, gracias también. Muchísimas, señores, es un gusto siempre, gracias a usted, ingeniero Lázaro, por compartir esta información sobre la actualización de este aplicativo de InfoObras y este sistema de control interno, el equipo está programando para el día 9 de octubre una próxima reunión ya sobre el tema de propiamente del SSI y algunas acciones sobre los entregables, se les va a formalizar la invitación en los próximos días, así que esperamos contar con la participación de todas las áreas técnicas. ¿Alguna acotación final? Me comprometo a comunicarles que luego tengan una valorización para poder la registrar conjuntamente con ustedes. ¿Si me permite? Claro que sí, ingeniero. Juancito, ¿qué pienso, colega, ¿qué pienso, que después de todo lo que está pasando y que se hace daño a la institución y a todos nosotros porque tenemos una posición institucionalista y queremos mucho nuestra institución? No sé de qué manera podría formarse o si lo hay articularse un grupo de asesoramiento no solamente de la gerencia general sino que formado por la gerencia general cada vez que haya este tipo de cosas participe directamente en apoyo también y asesoramiento a las gerencias de línea. Por ejemplo, si se presenta una carta de fianza que se reúne a ese equipo o parte de ese equipo con el responsable del órgano de línea y con la experiencia que se tiene y con la capacitación que se tiene decir, oye, hay que hacer esto, 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 y no proceder de inmediato. O sea, yo creo que hay temas que ameritan una participación conjunta para no estar en estas cosas de siembra, que nos objeta a la contraloría, que pasa esto, que pasa lo otro, porque a veces suceden cosas que no se hacen adredes, sino es por desconocimiento, por la urgencia del tema, porque a veces nos dicen abajo, ya sí, falta poco tiempo, hay que hacerlo, hay que firmar hasta conforme, etcétera, etcétera. Creo que debería haberse esa posibilidad. Yo recuerdo que en mi época formamos un grupo justamente con ese propósito, pero era para el asesoramiento a la gerencia general, pero que lo que habíamos pensado también era llamar a los gerentes de línea con sus responsables cuando hubiera un tema de esta naturaleza para que con los asesores allí se discutiera el tema en cosas que son de mucha sensibilidad, como el caso de cartas de finanzas y otras cosas más, yo creo que hay que ver esa posibilidad, porque eso también hace que el órgano de línea también se capacite más, lea más, investigue más, priorice más, cuando se trata de temas de esta naturaleza, que hace mucho daño a la institución, repito, porque una noticia que salga así puede ser falsa también, lógicamente no todo lo que se publica es correcto, pero sí nos afecta como institución, entonces creo que eso hay que tomarlo en cuenta para ver de qué manera podemos ir ajustando, porque hay gente que conoce, hay gente que en verdad conoce mucho y yo aquí quiero comentar que en el caso de mis ingenieros en GDO, casi ellos no conocen temas del reglamento y la ley, eso yo lo he dicho en un documento también, ellos están más enfocados a temas de concesiones y un poco como que han descuidado ese tema de la ley y su reglamento, entonces hay que tener cuidado en esa situación, entonces es una sugerencia que la dejo allí para que la pensemos y de repente la vayamos implementando de a pocos o en un momento que se consiga más oportuno. tomo la palabra de la señora Sonia en la anterior reunión que se tuvo donde y está muy bien lo que ella hizo su experiencia de que se cree se crea se cree un un software ¿no es cierto? que por ejemplo para cartas de cianzas tomo ese tema de cartas de cianzas entonces se ingresa todos los datos y el sistema automáticamente unos 15 días antes que se venza ya esté avisando les esté mandando mensajes al gerente de línea al gerente general abastecimiento administración y atesorería ¿por qué? para que ellos tomen la previsión en el caso ¿no? y no puedan suceder me estaba olvidando también de esto ¿no? con respecto a las cartas de cianzas que han vencido de espina ¿hay alguna acción ya judicial ante esos esos contratistas que formaron el consorcio para recuperar el dinero y y no perjudicar también a los a los compañeros que de verdad que son unas personas honestas honestas y y por por culpa de de unos responsables los contratistas puedan ser porjudicados ellos al menos se ha quedado muy muy apenado de verdad y otra cosa el adelanto es lo que también he dicho al ingeniero el adelanto para materiales no se da en 100% por decir en la base dice el 20% en los términos de prensa el 20% muy bien pero pero que pasa de que uno le otorga de acuerdo a un calendario si para el próximo mes él necesita cemento madera fierro pero por por una una tercera parte se le da por esa tercera parte lo que ha pasado acá que en un solo mes se le ha dado los del porcentaje por decir el 20% del monte con plata le han dado ese total a este a este a este control entonces la obra ya iba caminando en mal en mal entonces y ahí cuando va también pues eso es que tiene que ser el calendario de avance de obra el PERCPM y el calendario de materiales el inspector tiene que ir revisando viendo cómo va en avance y y si no va en avance pues ahí mismo el cuaderno de obra se le solicita que que esta partida este llegue a su a como a como a como usted lo está programando pues de esa manera al contratista se le tiene un buen seguimiento pero si el el inspector solamente va a ir a ver la obra físicamente y no va a ver los avances de las partidas olvídense el contratista hace lo que quiere el inspector o supervisor tiene que estar ahí ¿por qué? porque incluso incluso le puede poner menos cemento entonces el inspector tiene que estar ahí permanente o el supervisor tiene que estar permanente en la obra viendo sus viendo sus calendarios viendo su su avance todo todo esto entonces eso yo le voy diciendo al ingeniero al ingeniero este Lainez vas a sacar una valorización vas a ver el avance Lainez le digo ¿cómo va? no, si va bien ¿cómo va con esto? ah no, mañana lo veo tienes que ver toda la partida tienes que recorrer toda la obra tienes que ver qué partidas son las que están haciendo qué es la que están en exclusión en este mes qué es lo que van a ejecutar para que no incurra en retraso y si incurre en retraso pues que sea un 10% un 20% no al 80% porque tiene que hacer un calendario acelerado entonces esas cosas con la experiencia del ingeniero Juan Saavedra del Santiago Dosco del ingeniero Vázquez ¿no? del ingeniero Solórzano y otros ingenieros que están inmersos en obra pues caramba nos debemos reunir y hacer este tipo de 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 posiciones ¿no? de coordinaciones a fin de que todo sea de la mejor manera y no darle pie a otros y eso vamos a tratar tranquilo ¿se puede hablar? claro ya bueno la intervención mía es la siguiente miren en tres puntos la primera es el 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 grupo que vemos del control interno está Sonia gerencia general Iván y Judith administración el que les habla en OPP está Marlon asesoría jurídica está este Juan GDT estaría faltando gente de GPI GDO y OPEMA tres de de las gerencias del INE aquí voy con todo esto de que podríamos este y siempre hemos dicho ¿no? de de fortalecer ese ese grupo para que nosotros podamos un poquito ir apoyando en lo que mencionó el ingeniero Saavedra ¿no? cuando hay problemas de este tipo tratar nosotros de de ayudar y y si ustedes se dan cuenta cuando hemos elaborado los productos hemos hecho la cultura organizacional hemos hablado de las medidas de remediación y después de las medidas de control siempre hemos pedido la participación de todos los gerentes de línea Miguel es el funcionario responsable también o sea también están los órganos de asesoría y entonces voy a todo esto de que si a este grupo se le añade participante de OPEMA de GDO y de GPI podríamos formar un grupo multidisciplinario que como en la última reunión mencionó Sonia pudiéramos abocarnos nosotros por ejemplo cuando hemos tenido la reunión con con Pastor con Ingeniero Saavedra tratábamos de hacer el 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 alcance de una visión larga ¿no? o sea este la infraestructura en la última reunión conversando estaba Julio Juan y Marlon este aterrizamos en que debería ser algo que evitar los problemas que maltratan la imagen de la entidad ¿no? nosotros es como si hablaran mal de nuestra familia ¿no? y nosotros no deberíamos permitir que en nuestra familia suceda esto en el caso como ustedes han mencionado más de uno están maltratando una persona que quiso colaborar en verificar un documento y en lugar de apoyar en lugar de sancionar al estafador estamos queriendo ir contra un trabajador nuestro porque si no todos vamos a tener temor como dice Juan va a venir una carta fiesta no es mi responsabilidad eso no es mi competencia y así lo sea pues diré que no porque al final si yo opino mal me va a caer una sanción nosotros nos comprometamos desde nuestro punto de vista en nuestro lugar y yo creo que como comisión podemos si ustedes y la gerencia permiten fortalecerlo podemos ser un filtro válido porque ahí como les digo son multidisciplinarios y es más no nos quedamos con el problema siempre hemos tratado de hacer participar a los gerentes de línea y a los jefes de oficina porque además de la decisión que ellos tienen también tienen mucha experiencia que dar y de esa manera lo que creo que es el propósito de esta reunión que la conversamos en la última reunión que tuvimos del equipo la idea es fortalecer todo lo que signifique salir adelante de cualquier tipo de acción que venga en contra de la entidad tenemos que cuidar la imagen de la entidad nosotros somos el proyecto especial Olmos Tinajones que muy fuera de nuestras fronteras se habla yo tengo amigos de los cuales viven en el extranjero y hablan bien del proyecto y nosotros mismos no lo estamos cuidando entonces tenemos que tratar de recuperar eso y una forma de hacerlo es tratando de unirnos fortalecernos y como dijo en algún momento Sonia no estamos ahorita en idea de buscar responsables sino en idea que no nos vuelva a pasar caemos ingenuamente en cosas que lo tenemos establecidos hay normas hay directivas actualicemos la pongamos la vigente hagamos la de conocimiento difundamos la pero no nos quedemos en que ya Hernán fue el culpable y brum contra Hernán todo así no vamos a lograr hacer nada más que sancionar a Hernán y nunca más Hernán va a participar en nada y si se puede Hernán no lo pueden votar se irá y se retirará y no hará nada de participación cuando pudiera potencialmente hacer algo entonces acá tratemos de ser lo que siempre hemos querido ser un equipo esté quien esté tratemos de ser un equipo formar una una fuerza que ante cualquier tipo de problemas como este podamos resolverlo bueno esa es mi mi idea claro eso refleja una posición institucional y eso es bueno que todos en el proyecto deberíamos tenerla todos sin excepción porque de esa manera miren y algo que no no estamos viendo algunas personas sobre todo que han hecho problemas en el proyecto no lo están viendo nosotros tenemos que lograr un posicionamiento en el ámbito local regional y nacional no olvidemos que este proyecto tiene connotación nacional si nosotros queremos lograr las sucesivas fases del proyecto para darle una sostenibilidad también a ellos y que nuestro personal se mantenga tranquilo en el tema de los recursos que el MEF puede otorgar etcétera tenemos que darle un posicionamiento a nuestra institución y ese posicionamiento pasa por varios ejes entonces tenemos que pensar en eso porque si no no va a ser posible continuar la segunda fase del proyecto ni siquiera sobrelevar la presa al limón ni sacar hacer el afianzamiento de la primera etapa de tinajones etcétera y al final estamos matando entre comillas a la gallina a los huevos de oro ¿no? al final estamos matando a esa institución que nos está cogiendo nos está dando un trabajo cierta estabilidad y no solamente eso sino que lo que pasa es que esta institución con su posicionamiento adecuado va a hacer muchas cosas en pro del bienestar de la población que es el fin supremo por eso es que tenemos que nosotros identificarnos en ese posicionamiento y me parece muy bien lo que ha dicho Hernán que refleja una posición institucional al igual que la tenemos todos nosotros acá también ¿no? ¿no? ¿qué sería bueno eso? ir a hacer una escuela sensibilizar porque parece que la conciencia como que se ha cauterizado en muchas personas ¿no? que solamente ven intereses personales puntuales y no ven la institución en un marco determinado y con una visión y una misión a corto, mediano y largo plazo ¿no? entonces esa es una situación que debemos tratar de nosotros no digo entender sino sensibilizarla ¿no? vamos a evidenciarla promoverla ¿no? y bueno con eso termino de participación ¿no? ¿Quedo también algún aporte? ¿Quedo también algún aporte? damos por concluido entonces la capacitación del día de hoy las agradecemos agradecemos ingeniero Lázaro por haber compartido la información y a cada uno de ustedes estimados compañeros por su participación esta tarde hasta una nueva oportunidad muchas gracias 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 colega seguir cuidándonos gracias muy bien buenas tardes Arturo no se olvide de mí no se olvide un aporte